Toda una noche contigo, solo deseo tener Quiero sentir que estoy vivo y que aún me crees como ayer Toda una noche contigo, para vivirla hasta el fin Porque ya estoy convencido, que ya no puedo seguir Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Toda una noche, sin un reproche Y poder volar al cielo, sin un reproche Toda una noche, sin un reproche Y sentir tu amor de nuevo y así gritar Que yo te quiero, yo te quiero Toda una noche contigo, contigo ¡Nos vemos! Gracias por ver el video